A gusto decir que nos confirmaban tanto los propietarios, en este caso de la estación Petrocar, como así también José Luis Molineris, hace minutos se esclareció el hecho de la noche de ayer 23.15 el robo a la Petrocar, ¿verdad? Sí, sí, afirmativo, sí. En el día de hoy, cerca del mediodía, pasado del mediodía, se dio con la persona que habría cometido el ilícito. Claro. ¿Es correcto de que se apreciaba, digo, la persona en las cámaras y que ese fue el dato clave como para poder dar con la persona que cometió este ilícito? Sí, había varios videos, había varios videos y bueno, se pudo lograr establecer por los videos que podría tratarse de esa persona. Claro. Bastante mercadería del sector del kiosco bar se había llevado, ¿no? Claro. Sí, la mayoría de los subtraídos fue todo lo que estaría en el shop, digamos, o sea, lo que es bebida, algunas bebidas y bueno, lo que es snack y algunas cuestiones. Claro. ¿Violentando una puerta en la parte posterior? Sí, sí, ingresó, violentando una puerta posterior a la que se da al shop, no al shop directo, sino a un ambiente que luego, bueno, traspasa una puerta y se encuentra con el shop. Eh, Augusto... Que era tipo cocina, normalmente. Bien, Augusto, recién nos preguntamos, no sé si venías escuchando la radio bien, nos preguntamos si se pudo recuperar la mercadería, lo que surtó, ¿no? ¿Cómo queda eso? Bueno, nosotros lo que se secuestra en el momento que se hace el alta, quizá, se contabiliza y después, bueno, se hace un alta de reconocimiento a la persona que sería víctima y bueno, y después se reintegra lo que reconozca como propiedad. Claro, claro. No podríamos especificar nosotros si realmente es todo lo que les subtrajeron. Nosotros hacemos el procedimiento con los testigos, por supuesto, y se traslada a toda la comisaría y se hace una contabilización de lo que se secuestró. Claro. ¿Había dinero en efectivo? ¿Se llevó dinero en efectivo también o no? Nosotros no secuestramos dinero. No secuestraron dinero. No, no secuestramos dinero. Claro. La denuncia creo que conta que habría dinero, pero bueno, nosotros no secuestramos. Exactamente. ¿Es una sola persona la que actuó? Sí, 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 una persona de 29 años aproximadamente. 29 años, radicado en Pellegrini. Sí, sí. Bien. Radicado en Pellegrini. Perfecto. Augusto, y como última pregunta, ¿ustedes trabajaron en función de directivas del doctor Sopeni? ¿Está Sopeni a cargo de la causa? Sí, sí, sí. La MPA, el doctor Carlos Sopeni, bueno, se trabaja según protocolo y, bueno, se hacen consultas, obviamente, con él. Bueno, se nos da directiva y, bueno, ya se cumplimentan las directivas que nos dan. Claro. ¿Y a esta persona se la llevó detenida o demorada solamente? No, está en calidad prendida hasta el momento. Y, bueno, estamos todavía trabajando. Todavía nos faltan todavía algunos trabajos que hacer en cuanto a lo que se sale. Y una vez finalizado, bueno, el doctor tendrá que tomar alguna decisión para con el imputado.